Estamos en este lugar que se llama Hudson Yard Este es el edificio que ahora subo Queda acá en la calle 33 Y la 10ª avenida entre 10ª y 11ª Aquí van a ver lo bonito que es este lugar Te lo voy a enseñar Mejorando un poco, voy a subir a la... ¿Qué es eso? Mejorando un poco. Voy a subir a la... Arrocafé alicente también miren este edificio la forma que tiene muy bonito es bien famoso aquí en Nueva York hay mucha gente a a tomarse fotos miren este edificio miren este edificio vamos a ir a ese edificio cuidado al agua se ve que es 1000 Challengu línea ¡Suscríbete! 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 Nosotros hemos eliminado todo Asientos de porcentajes uno para tomar café o comer algo porque está muy frío aquí afuera ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a ir aquí arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Gracias. Mucha gente por acá. Mucha gente por acá. Vamos a mostrar un poquito a ellos como están decorados los ventanales de Macy's. Vamos a ver el video. Vamos a ver el primer edificio. 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 Vamos a ver la foto. Vamos a ver el primer edificio. Vamos a ver el primer edificio. Vamos a ver el primer edificio. Está muy grande. Y caro, carísimo aquí. Vamos a ver el primer edificio. 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 Vamos a ver. Vamos a ver el primer edificio. Se va a ver el primer edificio. Mira un pedazo cruel. No tiene que acudir el primer edificio. Ahora voy a ir a Bryant Park Aquí estamos en el famoso Bryant Park Aquí hay muchos negocios de todo tipo Venden comida, venden objetos Hay muchos objetos Este Bryant Park queda localizado entre la calle 40 y la 42 6a avenida Aquí también se llena mucho de gente Mira como pueden ver Esta crowd Hay mucha mucha gente Muchos puestos de comida ¡Ahhh! ¡Hasta en el bar! ¡Hey, no! ¡Ven a mi eh! ¡Lleva a mi eh! y 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 estamos en la calle 50 y sexta avenida en Radio City Music Hall eso muy bien y y y y y y y y y ¿Quieres un foto de la calle? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a ver? ¡Oh! Se mueve mucha gente aquí Hay gente Hay gente Muy bonito Hay unas bolas que le ponen a los árboles de navidad gigantes Más el arbol Quédense 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 La ciudad de Guadalajara Vamos a ver qué hay aquí, vamos a ver más que hay otro, muchas decoraciones. Son bonitos también. Vamos a ver qué hay aquí, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí abajo. 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 Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí abajo.